El punto que quiero hacer respecto de las calificadoras de riesgo ya es harto conocida la opinión de Argentina respecto de su actuación en el pasado, de su actuación en el presente y de la necesidad de redefinir el rol que tienen. ¿Qué hacen en definitiva las calificadoras de riesgo? ¿Qué deberían hacer? Opinar sobre la capacidad de repago de una deuda. ¿El punto cuál es? Es que esa opinión no es neutral, sino que influye en el valor de esa deuda. Y ahí es donde entran los problemas. Califican la deuda, pero como no aseguran el valor de lo que califican, se limitan tan solo a opinar. Por lo cual, el error en los pronósticos no lo pagan ellos, sino los que creen en sus análisis. Parece que fue necesario que las principales economías del mundo sufran en carne propia las calificadoras para que el foco de atención se ponga sobre ellas y se vea la necesidad de repensar su papel. Este mecanismo perverso a partir del cual muchos de los países que no siguen el libreto se ven perjudicados y aquellos que siguieron el libreto y por eso cometieron errores de política económica groseros que terminaron en consecuencias sociales que hoy estamos viendo, también sufrieron las consecuencias de estos errores en este caso de las calificadoras. Este proyecto de crecimiento con inclusión social es enormemente exitoso porque ha podido vincular ese enorme desarrollo económico, las ganancias que han tenido todos los que se han atrevido a invertir y que no se han dejado con el pesimismo, con resultados muy fuertes en términos de inclusión social. Para compartir con ustedes algunos números que son mucho más que números, del 2003 a hoy hay más de 5 millones de argentinos que han conseguido un trabajo, del 2003 a hoy hay casi 5 millones de argentinos y argentinas que tienen agua potable que no la tenían, del 2003 a hoy hay más de 3 millones y medio de argentinos y argentinas que hoy tienen cloacas, del 2003 a hoy 2 millones y medio de argentinos y argentinas que estaban por fuera de todo el sistema previsional tienen hoy un haber jubilatorio teniendo la cobertura previsional más importante de América Latina. Del 2003 a hoy, 3 millones, más de 3 millones y medio de niños y niñas cobran la Asignación Universal. Más de 2 millones de ellos hoy ya tienen su netbook instalándose y vinculándose al mundo y un millón más lo va a atender realmente. Números fríos, pero que no lo son, hablan de futuro, de niñez, de futuro, de potencia, de crecimiento, de alegría. Esa es la Argentina, esa es la Argentina que les pido que se sumen y la que crean en ustedes mismos. Cuando uno habla de industria y como escuchaba que se refirió mi compañero de gabinete, Juan Manuel Avalvedina y el gobernador Zapac, industria es movilidad social. Industria es trabajo, industria es igualdad de oportunidades, el concepto de la agregación de valor, de la innovación, de la tecnología, es realmente el salto cualitativo y cuantitativo que nuestras regiones, nuestros países en desarrollo tienen como mandato buscar. Es el mandato del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No se puede dejar de nombrar lo que es el esfuerzo que se ha puesto desde el 2003 que pone la Presidenta y que es acompañada por ustedes en mantener un mercado interno pujante. Un mercado interno pujante que es el que despierta la inversión, la producción, los puestos de trabajo, la competitividad, la eficiencia. Yo podría dar un conjunto de ejemplos que hacen a lo que es el ADN de nuestro gobierno, que es honrar los derechos de aquellos que están más postergados, como nuestra política de incorporación de 3 millones de jubilados, como la asignación universal por hijo que llega a 3,6 millones de niños, niñas y ahora embarazadas, el orgullo que tenemos de tener el salario mínimo vital y móvil más importante de América Latina, con un aumento de 1.050%. La creación de 5 millones de puestos de trabajo al mismo tiempo que aumentamos la productividad de los trabajadores. Acá no, nuestros trabajadores no son más productivos porque achicamos planteles. Nuestros trabajadores son más productivos porque tecnificamos, apostamos y crecimos.